Bueno, volvemos otra vez a Telecinco, hablamos de Belén Esteban. No, me lo puedo creer, no tengo que Telecinco. Son minutitos preferidos. Hablamos de Belén Esteban y su hija, la Andreita Javier. ¿Qué pasa? Os están enfocando como os estáis comiendo. ¡Qué plano más guay, Esteban! Es que tiene un peligro. Mira la cámara uno, qué plano más guay. Bueno, pues ¿qué pasa? Vosotros se veo que es una chirigota. Atención, vosotros se veo que es una chirigota. Hay tanto. Sí, un... Los carnavales de Cádiz. Exacto. Composa la Wikipedia, así de clar. Dicho o hecho con el que una persona se burla o se ríe sin mala intención de alguien o de algo. Sin mala intención. Es tota la intención. Bueno, la Wikipedia... Sí, sí, no, que tens raó, pero es tota la intención. ¿Qué ha passat? Pues que le han fet una chirigota a la filla de la Belén Esteban. No, me... Pero cuidado, que también es cert que tal vegada se han pasado... Mira, aquí tenéis la filla. Com es, ara. ¿Vale? Perquè ara ya... A ver, os estoy viendo la vuestra... Una cara de la última... Home, es que té un gesto mea complicada, ara, ¿no? No, sí. Bueno... Eh, no enfoqueu. M'estan enfocat perquè estic fent la cara. Bueno, i la chirigota diu així... Que si ho penses bé, penso que també s'han passat, ¿vale? Perquè al final... Vinga, va. A mi, la nena, em cau bé i penso que fins i tot em fa una miqueta de pena. Però la culpa és de la mare, eh? Diu així... La niña de Jesulín i de Belén Esteban tiene toda la cara como una papa nueva. Com una qué? Como una papa nueva. Una patata. Una patata. Ya no está pixelada y la niña es horrenda. Hombre. Si yo fuera su padre, la dejo borrosa hasta los 30. Hombre. Dicen... No me habréis conocido, pero me vais a poder conocer ahora. Vas dedicar a saltar a la alarma que al igual. Vendré que comenci a parlar... Caixa. Exacte. I tal vegada el faig un personatge. Caixa, caixa. Porta los genes de la mare, eh? Ella no vol. Ella no vol. Però també sí que és cert que si la insulten i nos quedamos así, ¿qué hacemos? Ens queden dos minuts. Per tant, esprim rapidíssim si voleu dir algo. Vols comentar la notícia del Piqué? Vale, ha parlat abans de la Shakira, la Marta, la podem comentar a los tres. Bueno, doncs per això que tot són més o menys mala notícia per la Shakira, el Gerard Piqué, no? Que si la Shakira tenia el problema de bo, que si el Gerard Piqué es anava a separar o no, que encara no ho sabem. No ho sabem. Sembla que no, per lo que vany. Sí, ho sabem. Però ara, una de les locales que tenia Gerard Piqué associado con él, a Acciones, crec, l'hamburgueseria que tenia al carrer Londres. Ah, t'ha tingut... Hamburgueseria Piqué. Sí. O Jours. Jours. Es deia Jours. Es deia Jours, sí. Bueno, doncs ha tingut que tancar, ha tingut que tancar, porque no va gente. Fixat, fixat, que la Shakira i tot pujava fotos a l'hamburgueseria, posant en hamburgueseria tal, que és una mena de dir que els clients vinguin aquí. Bueno, doncs todo el massí ha tenido que cerrar. Niños, esperem els que ha marxat. Doncs ho sentim que hagis tingut que tancar l'hamburgueseria, però nosaltres també hem de tancar el programa, perquè arribem ja al final. Demà, més coses, amb més gent. I gràcies al Jimmy, gràcies a la Sílvia, i també gràcies a la Mata. I felicitats. I felicitats. 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 Felicitats.